¡Suscríbete! El color es algo que domina mucho, es decir, los rojos, los estampados y las sedas. La tonalidad es que siempre guardan estas tendencias en estos diseños tan particulares de un diseñador valenciano como Francis Montesinos, que bueno, aquí tenemos un diseño opuesto, exclusivo, de él, de su mano. Desde lo que se vive dentro de lo que es un backseat hasta que el modelo sale vestido de aquí y ya arranca la pasarela. Sí, es fácil, lo tenemos cerca. Estamos aquí directamente viendo los estilismos y viendo lo que va a salir en esta nueva. Lo voy a decir, es decir, qué menos, ¿no? El propio diseñador valenciano, el excelente por, vamos. ¡Suscríbete! ¿Te nos comentes un poquito lo que se va a presentar? La ocasión se llama Montesinos Fácil Tour y es un recorrido por todos sus países, el mundo de la moda, donde hemos hecho desfiles y historias importantes. Esto es Madrid, la plaza de todos los que las ventas, el desfile de Berlín, el desfile de Japón, por ahí están todas las ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla. Me he olvidado que las combinaciones con las plumas, así, que seguimos siempre. Sí, seguimos, sí. Luego, son como colores un poco sucios, enrolados, enganchados, como si fueran de un largo viaje. Y luego, particularmente, me gusta mucho todo lo que está dentro de este arte, que son la recuperación de estas mantas. Y luego, pues, las prendas que hemos hecho, pues, de artesanía. Lo que más veo, veo que las prendas de Francis están muy bien terminadas, muy bien consolidadas. ¿Estaba aquí hace un momento y ya no está? No, sí, 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 sí. Está muy bien hecho, está acabado a mano, son lana 100%, todo claro, de la que procura. Bueno, yo no tengo esta ropa de lectura y no sé exactamente si es lana que es, explícame. No, 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 esto es un arrodón, tipo, esto es una pieza al barrio, que recibe, este tejido creo que solo se ha hecho en sí. Es único y en exclusiva mío, ¿eh? Esto es de valorar. Mucho gusto. Un poco como todas las cosas, porque luego no hay dos mantas iguales, tal cual no hay dos, pero no hay dos mantas iguales. Siempre se guarda esa exclusividad, esa ropa. Yo creo que en estos momentos es mucho, para mí, yo por lo menos quiero mucho más irme por ese camino que no por la masificación de todo, de tirar. Para mí la ropa es algo que no deja sentirla, es un poco más en la piel. Y dentro de la historia de que seas más caro, lo mismo, ese más caro, también te lo pones muchas veces. Sí, sí, sí. Te compras una cosa de 60 euros y como muchas respuestas. Respuestas, y esto es para toda la vida, porque yo tengo prendas tuyas y son prendas para toda la vida y para momentos muy determinados. Y marcar la diferencia, aquel de lo que se trata. De hecho, en breve va a empezar tu desfile ya. Un pequeño saludito para el nuevo programa de televisión, Disparando Arte. Disparando Arte. Un saludo y gracias por venir. Gracias. 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 ¡Gracias!